A veces me levo a dormir por tren A veces me encierro, otra puerta se abierta A veces te compro el silencio Que a veces soy tuyo y a veces del bien A veces de un hilo, a veces de un siento Hay veces en mi vida, te juro que siento Porque es tan difícil sentir Como siento sentir Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, cuando sé Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve A veces me levo a dormir por tren A veces me encierro, otra puerta se abierta Se le está cantando Antonio, eh Que a veces soy tuyo A veces me encierro, otra puerta se abierta Y a veces me encierro, otra puerta se abierta el año pasado estuve aquí, no hubo suerte, al final las circunstancias no pasó. Yo no sé qué pasó el año pasado y la verdad es que creo que no importa demasiado. Lo único que importa es que el que la sigue es la vida al final y la consigue. Esto es un ejemplo claro de que las cosas pueden suceder. Es una cuestión de quererlo y quererlo mucho y al final pasa. No sé qué pasó, lo que sí sé es lo que está pasando. Y es que ahora mismo, en este momento, ya estás en la voz que imagino que era uno de tus propósitos. Así que bienvenida y ahora Pablo te tiene que decir algo. No, no, ¿qué pasó? Pablo, tú que no te acuerdas, yo llevaba una camisa roja con muchos volantitos. ¿Te acuerdas de mi ya o todavía no? No, pero escúchame, pero yo te estoy siendo honesto de verdad. A ver, no sé. Las luces están ciegas un poco, pero ¿qué pasó? Lo tengo yo aquí, si lo tengo aquí, lo tengo aquí. Sí, chiquillo, que no se me ha olvidado. Explícamelo, por favor. A ver, es que... Está estorrayado, Pablo, está estorrayado. Porque Pablo no se acuerda, ¿no? Todavía no la ubica. Yo quiero saberlo, cuéntamelo. Cuéntamelo. Yo te canté un tema que yo no sé si tú recuerdas. Y era... Si a veces hablo de ti... Y en la canción que más me transmitía, me dijiste que no te llegué a transmitir ese día. Y te prometo que te lo canté, ¿vale? Para todos los que estaban. Vale. Con todo el corazón, solo que los nervios y otras circunstancias. Y eso te enfadó de mí. Sí, pues yo estaba enamorada de ti y ahora, pues ya. Y ahora ya no. Por favor, no me digas esas cosas. Dame un abrazo, por favor. Un segundo. Por favor, un abrazo, por favor. Y se tenía yo. Y se tenía... No me digas. Ha estado enamorada otra vez. Pero es lo que pasa. Mira, mira. Te voy a decir. ¿Sabes lo bonito de esta historia? Esta historia es así. Es de transmitir. Sí. A ver. Sí, sí. Para enamorarse hay que enamorarse. No pasó aquella vez. Pero para que pase, tiene que pasar al especial. Y no ha pasado otra vez. Pero no te puedes enfadar conmigo por eso. Porque si te tendría que enfadar a España... Ya se van las pases, ¿vale? Venga, vale. Ya está. Gracias. No, María. Disculpa. Ahora hay que decir algo. Una declaración para Antonio. No, no importa. A mí en realidad tampoco me importa tanto. No, pero... Pero yo quiero que sepas que pase lo que pase, voy a defenderte de ahora en adelante. Porque no sé qué ha pasado, pero ha pasado algo. Y le he tardado un segundo en darle al botón. Esta es una de las canciones que vamos. Es decir, una de las canciones, por lo menos para mí, y he tenido la suerte de haber podido cantarla con Alejandro en alguna ocasión.